En cabina, Jorge Frazzi, en cabina, Jorge Frazzi Con el Señor a la Tierra, candela, can, 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 canela Hoy muriendo y no se, la causa de mi desvilla Será porque le entregué, mi corazón a Rosita Pasos que no me miran, y cuando me puedes mirar Para adorarte mi mamá, yo calmo mi soledad Un mangueta, un mangueta, y cuando me puedes mirar Porque este si es un mangueta, un mangueta Tu calma es mi soledad Un mangueta, un mangueta, un mangueta Un mangueta, un mangueta, un mangueta Con lo que pasa el diseño y la firma ¡No lo sé! Eres la única estrella Hoy presentamos el sonido llamado deseo Hoy presentamos el sonido llamado deseo Que ha visto el amor en mi Ojasos que no me miran El sonido llamado deseo Para adorarte mi vida Yo calmo mi soledad